hola amigo en este vídeo os enseño cómo modear el rc bandito de manera muy muy fácil y que funciona 100% a la primera como veis estoy en sección por invitación necesitamos esta actividad bugueada que la dejaré en la descripción del vídeo para play 4 vale lo que tenéis que hacer es registraros en la página de social club para poder añadir esta actividad necesitamos un rc bandito y necesitamos un vehículo modeado yo tengo puesto reaparición en el taller de la arena pero igual no hace falta vale y fijaros vamos a modear por ejemplo le voy a poner esta mejora fijaros qué fácil es el truco metemos este vehículo flechita derecha una manera de modear súper rápido y 100% a la primera metemos el vehículo le cambiamos cualquier cosa blindaje o freno da igual vale yo le pongo ninguno y le vuelvo a poner a máximo círculo círculo salir del vehículo fijaros qué fácil vale muy importante también para que aparezcan las actividades tenemos que tener puesto esto fijaros panel táctil ocultar icono actividades y todo mostrar beige personalizado las actividades en el mapa vale el que aparezca aquí en el suelo vale y poneros también por si acaso estas opciones online opciones maxim vale o accesibilidad cerrada vale amigo vale pues comenzamos con el truco yo metí este vehículo repito repito le cambiamos cualquier mejora vale fijaros voy a cambiar cualquier mejora por ejemplo freno o blindaje da igual vale freno o blindaje este mismo blindaje vale salir del vehículo y que tenemos que hacer pues fijaros vamos aquí fijaros que pone flechita de lesa para entrar si vamos al rc bandito pone flechita de lesa para modificar rc bandito pues tenemos que ponerlo entre la actividad y el rc bandito de manera que no ponga ninguna alerta arriba a la izquierda le fijaros pone flechita de esa para entrar nos ponemos más al filo más al filo más al filo más al filo ahí no pone nada vale pero fijaros estamos en el filito y si le damos flechita de esa fijaros lo que pasa en digamos que entra en las dos cosas en la actividad y entra en el rc va rc bandito vale la actividad repito es una actividad bugueada que dará error y no se iniciará fijaros flechita de lesa y fijaros el rc bandito como se ha cambiado vale fijaros aquí va de un error y vamos a salir vale fijaros si no se mueve a no pasa nada se vuelve a repetir le cambiamos cualquier mejora pero repito suele salir 100% a la primera en fijaros blindaje mínimo y al máximo círculo círculo salir del vehículo y otra vez igual vale nos acercamos al rc bandito hasta que se quite la alerta un poquito más un poquito más más al filito vale antes no me salió porque no me fui al filito un poquito más un poquito más un poquito más ahí fijaros flechita derecha y ahí se vio veis que se ha cambiado perfecto al amigo sale 100% a la primera lo que pasa que yo no me puse al filito del círculo de la actividad que tenemos que hacer ahora pues para que se guarde hay que cambiarle cualquier mejora vale cualquier mejora o ponerlo ya a vuestro gusto vale ya todo a vuestro gusto y ya se queda guardado vale fijaros voy a mover otro vale lo voy a poner como estaba fijaros vamos a meterlo vamos a guardar este fijaros que rápido y que fácil pero como habéis visto a la primera no me ha salido porque tenemos que ponerlo ponernos en el filito del círculo vale más para fuera del círculo fijaros vamos a pasarle las mejoras de éste truco fácil 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 y muy rápido vale repito la actividad del vídeo en la descripción del vídeo dejaré el link de esta actividad que tiene que estar registrado en social club para poder añadirlo fijaros voy a cambiar por ejemplo freno pongo freno de serie y freno a tope círculo círculo salir del vehículo y fijaros me sitúo hasta que termine de aparecer la alerta arriba a la izquierda de entrar veis que pone entrar un poquito más adelante siempre frente al rc bandito en ahí fijar más para adelante la planta ponerlos en el filito en el filito sin miedo aquí más perfilito un poquito más un poquito más antes de que ponga bien ahí por el alerta de modificar este bandito por un poquito atrás un poquito para atrás un poquito para atrás un poquito para atrás un poquito para atrás ahí los ponemos para adelante mirando para adelante ahí un poquito más un poquito más ahí fijaros flechita adereza vale fijaros frente adereza y ahí se tiene que cambiar entrar la actividad da un error y ahí está veis a la primera habéis visto amigo y ahora para que se guarde tenemos que ponerlo a nuestro gusto vale lo quitamos ya como queramos vale yo lo voy a equipar todo a tope ahí vale ya todo como queramos vale para que se guarde vale ya todo esto como queráis yo lo voy a dejar sin pintura nada salto vertical todo a tope la rueda nada la ventanilla nada en fijaros tiene ventanilla cristales verdes vale porque no aparece ninguno marcado tiene cristales verdes todo se ha pasado todo el modelo vale perfecto y ya se queda guardado vale pues haciendo fácil es el truco amigo aprovecharlo que vais a modear del tirón la actividad está disponible para play 4 no sé si para equipo hay alguna por ahí creada buscarlo vosotros vale buscarlo con el nombre yo rc bandito a ver si lo encontráis para equipo y a ver si lo encontré también para pc vale así que nada amigos espero que haya gustado el vídeo que se suscriba y que le vaya me gusta que active la campanita de notificaciones para que esté avisado al momento de los vídeos que subo un saludito amigo y hasta la próxima adiós amigos